antes que sigas viendo el vídeo te invito a que te suscribas por favor comenta da like aparte y bueno el día que a mí se me apareció una burleta fue del lado de ahí del vértice que miran ahí de ese cerro de ese lado fue donde se me apareció una burleta y yo caminé en tres ocasiones por el mismo lugar y créanme si me asusté pero pues yo no sabía lo que me estaba sucediendo sinceramente qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco este día voy a hablarles acerca de las burletas o posesiones de fantasmas o almas en pena que andan rondando por ciertos valles montañas etcétera verdad y toman posesión de personas que hacen que actúen de una manera distinta como anécdota voy a ponerme como primera persona hace un par de días este de la parte que les dejé al principio del vídeo yo anduve caminando con los perros y por acá les voy a dejar un par de fotografías de donde es que yo estuve para que ustedes sepan verdad entonces fueron un par de fotografías que yo subí a mi página de el misateco ese día yo me perdí sin qué ni para qué yo solo mire este como una sombra blanca al fondo donde yo iba a pasar no le presté mucha atención pero seguí caminando normalmente entonces cuando yo llegué a ese lugar sentí una leve vibración negativa lo que pasó es que yo caminé en círculos y yo dije aquí ya pasé ya pasé por acá pero no me tomé a la tarea de entender o que me cayera el 20 al final de todo pues me cayó el 20 no sé cómo salí eran casi las 6 de la tarde cuando yo llegué a ese punto donde les digo que caminé en varias ocasiones y pues no sé cómo salí de esa cuestión pero si era una burleta era algo que quizás se había posicionado en mí pero pues sin qué ni para qué me tocó ese día lo que les quiero decir es que si ustedes salen a caminar ya de tarde tengan mucho cuidado según como me han comentado algunos porque yo estuve hablando antes de hacer este vídeo estuve hablando con personas de que les ha sucedido esto y entonces hay unos que dicen también que si te paras en el vejuco de ajo o devolver a ajo o algo así entonces eso también lo hace perder a uno dicen del camino pero lo que hay que hacer es ponerse el calzoncillo al revés y rezar un padre nuestro entonces la burleta se desposesiona del cuerpo y se va según como me comentaron hay dos tipos de burletas está la blanca y la negra la blanca es como pureza no te hace mucho daño la negra si es mala ocasionarte la muerte en algunos casos entonces amigos mis atecos nada más era como contarles mi anécdota ya que muchos han comentado referente a esto ese mismo día también la perrita chiquita que tengo se llama blackie andaba conmigo y ella no quiso bajar por donde yo había subido y ella subió por ahí la perrita que quizás la perrita sintió algo pues me extraño y me tocó subir de regreso agarre la perrita y bajamos pero fue lo extraño pero sí en sí logré agarrar el camino nuevamente a la casa al llegar a la casa le comenté a mi esposa y me dijo pues ya saben no seas tonto me dijo este deja de andarte y yendo a caminar muy de tarde con los chuchos y me comentó verdad que también a la mamita de ella cuando ella vivía le sucedió lo mismo caminaba alrededor en el patio donde están los palos de mango y fue extraño verdad pero de igual forma pues era algo que les quería comentar algo que me sucedió y pues espero que si usted viviendo en el salvador o usted que vive en el salvador le ha sucedido algo así cuente su anécdota de cómo fue si se perdió en alguna montaña qué fue lo que andaba haciendo para que le sucediera algo así si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas pues activa la campanita comentes compartas en tus redes sociales y los vídeos van siendo de tu agrado y de igual forma déjame comentarios para saber yo de qué vídeo quieres que hable en lo siguiente bueno señores no me queda más que decirles un buen día feliz noche a la hora que esté viendo este vídeo dios te bendiga y pues pasa un excelente y maravilloso día tal vez las personas mayores puedan comentarme más de lo que significa una burleta nos vemos a la próxima si dios lo permite